Con un fero me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín Urbano. Cultura pa'l pueblo, pa'l convoy, pa'l barrio. Hoy en la pantalla se abre el escenario, yo Medellín Urbano. Hablando de cultura urbana, hablando de reggaetón, hoy con los clásicos. Este es el primer programa que Telemedellín presenta. Recuerde, la cita es todos los viernes a partir de las 9 de la noche. Estamos en DirecTV por el canal 151 para todo el planeta. Claro 930, en el 1 estamos con el número 6 y HD 216 para que nos busque. Hoy tenemos un tópico que son los clásicos de reggaetón. Obviamente es un tema muy extenso para tratarlo en un programa, pero a medida que vayan avanzando los programas, vamos a estar teniendo los inicios en Puerto Rico, los inicios también en Panamá y obviamente estamos hablando de los inicios en Medellín, que fue la ciudad que le abrió la puerta al género. ¿Por qué? Cali vivía con la salsa, Bogotá vivía por esos días con el tropipop y con el rock. Medellín estaba carente de un género. Se les estalla el género por las comunas, por los barrios. Algunos precisan que en el barrio popular, Campo Valdés, Manrique, es donde realmente va a arrancar el reggaetón en la ciudad. La primera emisora que sonó una canción de reggaetón en Medellín fue Rumba Estéreo y fue Latigazo. La segunda fue una de B-Queen y la tercera fue Dembow, que eso pegó en un diciembre. Entonces las rumbas de reggaetón en la ciudad solamente tenían tres canciones, Latigazo, la de B-Queen y Dembow. Y eso le daban machete, volvían y arrancaban con las tres canciones ese diciembre y esos van a ser los inicios del reggaetón en la ciudad de Medellín. Tenemos un artista invitado hoy que también hace parte de ese patrimonio cultural, musical de la ciudad. Con ustedes, señores, vamos a un aplauso para Jey Tobón. ¡Jey Tobón! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, mi hermano! Bienvenido. Este es el mueble de los agentes famosos. ¿Ya se siente la gente famosa en ese mueble? Este es el tarro del presentador. Jey Tobón, bienvenido a Telemedellín. ¿Cómo estás? Mi hermano, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación, hermano. Muy contento de este nuevo espacio y más que lo tiene un representante de la música urbana en Medellín, que es DJ Fellow. Y bueno, súper contento porque es un espacio que nos abre más del conocimiento de la cultura para que la gente no se olvide de todo este movimiento urbano, hermano. Muy feliz de estar aquí. Gracias, Jey. Y bueno, vamos a hablar de los inicios de los clásicos de reggaetón en la ciudad, de la música urbana en Colombia, pues obviamente hay que hablar Fusión Perreo, Tres Pesos, y obviamente Jey Tobón, que en esa época era barbero, tengo entendido. Claro que sí. La música viene muy arraigada de la barbería, muy de la mano, en la barbería siempre está como ese ambiente urbano, ese flow. Inclusive cuando yo empecé mis épocas de barbero, empezamos dibujando, dibujando. Yo ni sabía hacer cortes. Yo dibujaba en las cabezas de más de un conocido y ahí empezó este cuento. Yo ya desde los 10 años escucho hip hop, empecé en el 90. Yo antes de escuchar hip hop, que no había llegado todavía mucho a Medellín, que inclusive en mis inicios en el rap, entró con Chris Cross, Vanilla Ice. Ahí fue que yo conocí el rap. Ice Baby. Chris Cross, Vanilla Ice y NC Hammer. Con eso fue que yo empecé el hip hop y créeme que me enamoré, empecé a bailar break dance. Y inclusive un pseudónimo del barrio de toda la vida, el rapero. Hoy en día en el barrio, mira el rapero, porque era raro ver un rapero en ese tiempo. Claro, claro. Ese man con los costales que homen. Y todo el mundo se vestía con unos zapatos sodias. A mí me decían, ese man con los costales que homen. Y era el tiempo del brumo, de todo pegado, de los sodias, la de Chalice. Y uno dice que con el 48 horas, rojo, amarillo, verde. Entonces la gente decía... Se los compraba uno en Carioca y en el centro. La gente decía, eso es un rapero, mijo, vea, eso es un rapero. Si no, ¿cómo es un rapero? Entonces estamos en el rapero. Que hoy en día es normal que le digan... A nadie le dicen el rapero, porque ya es parte de la cultura urbana, todas esas pintas. ¿Aún te sabes algún pasito de break dance? Uy, viejo nomás. Es que yo tenía 10, 12 años, hermano. ¡Quince! ¡Qué lo hagas! Ya estamos. La caída de la hoja, alguna, la castalia. No, mi hijo, esa caída... ¿Tiene paramédicos de una vez aquí? Sí, se ha caído en servicio y ahí hace hasta 1990. Esa caída de hoja en esta temporada, viejo, no, no. Ya no da, ya no da, ya no da. No, 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 no da. Bueno, Jay, antes de ir a presentar, porque tenés una nueva canción, las canciones se volven hijos para los artistas. Me imagino que estás con todo el amor y la buena vibra con el tema de la canción nueva. ¿Cuál fue la primera canción que grabó Jay To? No como rapero, sino cuando te metiste en el mundo del rey. Claro, yo era rapero y soñaba con cantar alguna vez y rapeaba en el espejo y la película que uno mismo se armaba en la pieza, en la casa, pero nunca llegué a grabar. Yo empecé a grabar cuando entré al reggaetón a Colombia, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque era muy difícil en ese tiempo saber dónde era un estudio, quién grababa, cuánto valía, o sea, no había conocimiento. Entonces era muy difícil llegar a grabar. ¿Qué pasa? Llega el reggaetón, ¿cierto? Empieza Tres Pesos, son los pioneros aquí en el reggaetón, Fusión Perreo. Ahí yo conozco a otro artista de la ciudad que también es de la vieja escuela, él es Grant Chester. Claro. Y él rapeaba por su lado, yo rapeaba por su lado. Y resulta que siempre me lo encontraba yo en los mismos parches de reggaetón. Y nos hicimos amigos, vamos a hacer un dúo. Ah, yo nunca he cantado, pero vamos a meterle. Y nos hicimos por un estudio por allá donde Junior Ruiz, Junior Ruiz es de los que era un estudio de hip hop, ¿cierto? Y abrió la puerta y empezamos a grabar, eso era desafinadísimo y eso era horrible, pero ahí empezamos. Y ese cuento del reggaetón empezó desde ese tiempo, ¿cierto? Desde los pantalones anchos, amarillos, rojos, azules, cuando conoce a su amigo Grant Chester, vamos a revisar este video de J. Tobón para que vea la evolución que él ha tenido como artista. Ahora también está vinculado en el tema de ser un empresario, ya vamos a hablar de eso. Esta canción se llama Pico y Chao y ya venimos a hablar de ella. Pegajosa, pegajosa, Pico y Chao, la tóxica. Antes de seguir con J. Tobón, Kousi nos va a quedar debiendo la canción nueva de J. Álvarez. Entonces, por ahora tenemos acá a J. Tobón. Rápidamente, ¿cómo nació esta canción, mezcla de lo urbano y lo popular? Claro que sí, siempre me gustó como el reggaetón pesadito, como muy perreo que llaman, el perreo, perreo discotequero, inclusive todavía lo sigo haciendo, pero quise hacer esta fusión con instrumentos de música popular, interpretados también por trompetistas de varios artistas grandes de la música popular y el acordeonero también de otros artistas de popular. Y no sé, quise hacer esa fusión porque realmente está mucha influencia en este momento, la popular, obviamente sin perder la raíz del reggaetón, es totalmente un reggaetón, tiene un dembow, simplemente los instrumentos le dan como ese toque, cierto, popular y creo que ha funcionado. Y bueno, Pico y Chao nació de tantas relaciones que ve uno, que también le pasan a uno, muchas, se llama Pico y Chao la tóxica, entonces se pueden imaginar la historia. Bueno, vamos a tener que volver a invitar a Jey Tobón para que nos vuelva a seguir exponiendo un poco de toda esa historia musical urbana en la ciudad, cómo nació, porque él hace parte de esos sobrevivientes de la música en sus inicios. Jey Tobón, las redes sociales, ¿cómo te encuentran? Me pueden seguir como J Tobón, J Tobone, pero J Tobone, arroba J Tobone, así me encuentran en todas las redes sociales. ¿Tiene un bar que se llama? Bombo Club. ¿En? En Bello. Y saludos porque está estrenando un manager también que es Mario Cosio, Mario Cosio también que está ahí con nosotros, a Cosin, a todo el equipo de Telemedellín, a Julián, a Camilo, gracias por la producción, arrancamos. No es fácil, estamos muertos del susto, pero acabamos con la cultura urbana. Recuerde, viernes, nueve de la noche, Medellín Urbana, nos volvemos a ver dentro de ocho días. Gracias. Medellín Urbana, otra vez, para que con música y cultura, biznes, tenemos artistas, no es más y divino. Medellín Urbana, otra vez, para que con música y cultura, biznes, tenemos artistas, no es más y DJs, para que lo goces, este donde estés, alguien a quien. Con fe lo me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín Urbano, cultura pa'l pueblo, pa'l combo, pa'l barrio, voy en la pantalla, se abre el escenario, yo, Medellín Urbano.